Pues sí, esto va de Marruecos. Para los que no me conozcáis, soy Sergio y me encantan las historias. Y quiero compartir con vosotros mi último viaje. Un viaje que realicé con otras 5 personas más que ahora conoceréis. La idea era recorrer todo el país en un 4x4 disfrutando de las principales ciudades, de punta a punta. Así que agarré mi mochila, las 4 cosas básicas y no me lo pensé dos veces. Bueno, ¿qué? ¿Me acompañáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, me llamo Manu, tengo 29 años, soy carnicero, bueno, soy pollero. Y nada, la verdad es que me apunté a esta idea principalmente porque necesitaba desconectar de mi día a día. Estaba muy agobiado en el trabajo, no sé, digamos que tenía una vida demasiado monótona. Hola, me llamo Tere, tengo 27 años y era dependienta. Necesitaba un poco de desconexión y sociabilizar con gente que ya no tuviera vista para salir un poco de la rutina y vivir cosas nuevas. Vi el vídeo en los que Lorena y se fueron a Francia, me gustó la idea tal y vi que estabais proponiendo hacer otro más multitudinario con más gente y decidí apuntarme. Es que ahí no me puedo sentar, está así. Coño, Tere, yo más no me puedo ir. Ya lo sé, pero que ahí no me puedo sentar, está así. Tienes más miedo que vergüenza. Escúchame, ¿qué viene aquí? Claro, a que me siente al lado entre medio de los dos. Y el problema es el del lado. Yali, ¿os conocíais? Sí. Nos conocíamos antes porque teníamos amigos en común, ella era amiga de mi prima. Bueno, ella no hablaba mucho, yo hablaba y ella me escuchaba, me insultaba para los centros. Hacía como que no. Tú también puedes hablar, ¿eh? Ahora sí que me conoces. Sí, sí que lo conocía porque teníamos su prima, era mi amiga y estábamos en el mismo grupo. Si yo ponía lo de era mi amiga, lo voy a ver, ¿eh? Me da igual. Me da igual. Como podéis ver, nos vamos a quedar sin amigos. Y yo sin familia también. ¿Os habéis sorprendido mutuamente después del viaje? Sí, por lo menos para mí me la he descubierto y es el único pero que le pongo a la gente. No, o sea, pensaba que quizá... Es sincera, ¿eh? Sí, 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 no pasa nada. No, sí, no va a haber nadie, ¿no? No pasa nada. Que van a haber doscientas personas, como mucho. O sea, que está insultándolo, tienes al lado. Conocí en plan grupal, en plan los cumpleaños y tal y era otro rollo, entonces... Sí que me pensaba que era un poquito más chulito, más tal, pero nada, me llevaba una grata sorpresa. A ver qué ver. ¿Habéis hecho una amistad? Sí, total. Por lo menos... Sí. Para mí, sí. Luego, a partir del vídeo y a para adelante ya no. Ya dejáis de hablaros, ¿no? Nos dejamos de hablar. En realidad quiero que os presentes a sus amigas, pero está. Estás que te las presento. Pues soy una víxima persona. Te acabas de decir que soy buena persona, ¿eh? Sí, ya. Pimpinela. Tal cual. La caótica Marraqués, una de las principales ciudades del país, fue nuestro punto de partida. Apenas la pudimos disfrutar, nos la estábamos guardando para el final del viaje. Nuestro guía nos llevaba hacia el este, directos al desierto, atravesando la inmensa cordillera del Alto Aldas. Una cordillera que... ¿Puedo contar lo de que me dejé el pasaporte en la maleta? Puedes contar, claro. Puedes contar lo de mi. Bueno, pues llegamos a Marraqués y la primera anécdota del viaje fue ya que en un principio me dejé el pasaporte dentro de la maleta. La maleta no la teníamos con nosotros, la teníamos en la cochera y me dejaron ir a por mi maleta para poder coger el pasaporte para poder salir de allí. Tampoco sabíamos la dirección del hotel donde nos íbamos a alojar, así que... No podíamos hacernos con moja. Estamos totalmente preparados. Sí, nos tocó coger la guía y mirar un hotel cualquiera, la dirección y apuntarla, porque si no, no nos dejaban salir del aeropuerto. Pero me sorprendió mucho la simpatía que desde el primer momento nos ofrecieron, porque el chico este que nos ayudó, el que dijo apuntar el hotel que veáis y pasáis. O sea, desde el primer momento la simpatía de la gente de allí fue impresionante. Sí, nos intentaron ayudar. Son muy especialarios. Bueno, ya hemos contratado un 4x4 que estaba esperándonos en la puerta y luego, para nuestra sorpresa, dentro del 4x4 hayan dos chicas, Cristina y Miriam, Cristina de Barcelona y Miriam de Castellón. Y de Vila Real. Provincia de Castellón. Si no nos pegará seguro, o sea, eran dos completamente desconocidas y desde el minuto uno... Congeniamos súper bien con ellas. Muchísima conexión, muchísimas risas, conversaciones. Nos hicieron el viaje muy ameno. Empezamos el viaje 4, pero yo creo que hasta el final, incluso cuando nos separamos, seguíamos siendo 6. Bueno, pues empezamos la ruta en 4x4 con estas dos chicas y Moja, que era nuestro guía, nos paraba para que viéramos las vistas impresionantes desde el Alto Aldas. Y nada, o sea, unas vistas, una paz, un paisaje que es que yo creo que en otro país sería un poquito difícil de vivir. ¿Os imaginabais esas vistas en Marrocos? Porque las primeras que vimos eran montañosas. Hombre, la verdad es que a mí me sorprendió que hubiese tanto secano y luego al lado pegado tanta vegetación, tantas palmeras, todo súper... Es que encima el verde era súper intenso. Yo creo que en ese país todo era chocante, porque es que, como tú dices, o sea, habían unos contrastes en pocos metros, que es que sorprendía, vamos, hasta el más pintado. Había muchísimo terreno árido y de repente a lo lejos veías una montaña con nieve. Ya sabía que es cierto. Pero ¿de dónde sale esto? O sea, parece que lo habían puesto. Bueno, nuestro... Bueno, nuestro... ¿Qué tienes? Moja, saluda. ¡Hola, Japonesa! ¡Mariola! ¿Qué tal, valenciana? ¿Tú mojas? ¿El moja? Vale, nuestro guía moja nos... A cada X kilómetros nos paraba en... En varios miradores, donde... Bueno, es que las vistas eran impresionantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podéis ver, no todo era verde. Una vez atravesada la cordillera, el paisaje cambió por completo, acercándose más a la idea que teníamos de un desierto. ¡Suscríbete al canal! Y fuimos a su restaurante Que por cierto, la gastronomía marroquí Bereber Cierto, Bereber Fue otra de las sorpresas del viaje Allá donde íbamos, la comida era cada vez mejor Por un precio quizá demasiado asequible Y que deciros del postre Mejor que hablen ellas del postre Porque creo que causó sensación Fue la primera vez que probamos las naranjas marroquís Y bueno, nos las presentaron Con canela, luego había manzana con sirope De fresa por encima, bueno aquello estaba Increíblemente bueno, estaba riquísimo También diría que Si a nosotros nos gustó, hay que hacer hincapé De que si a alguien le gustó la naranja con canela Fue a Cristina No había restaurante, no había Buffet, no había Bar donde pidiera O sea, donde no pidiera naranja con canela ¿Tan buena estaba? Estaba riquísima, era muy dulce ¿Seguimos hablando de naranja? Sí, sí Siempre es la generación a la generación De hijos a hijos Y siguen viviendo ocho familias En el pueblo viejo donde vamos Fue la primera película que grabaron en este pueblo En 1960-1961 Y después cuando llegamos al pueblo viejo Sí, seguro Ahí es donde vamos a ver las fotos De los actores Y de los montajes Y la lista de los nombres de las películas Que grabaron aquí en este pueblo Y la última en 2012 Fue Juego de Tronos Game of Thrones La tercera temporada Cuando se libertan los esclavos Aquí fue ¡Carajos! En 2014 En 2014 Con el actor Lincoln Kidman ¿Qué temporada es? La reina del desierto Seguro Cuando vamos a ver las fotos Seguro que van a acuerdar de la cena ¿Qué? Y si tiene preguntas Puede preguntar No goleis ¿Qué eres Dani? ¡Ay qué cerdo eres Sergio! ¿Y el marido al gole? Vamos a entrenar a la compañía Porque estoy harto De grabar a la gente Y así me he grabado a mí mismo ¿Qué pasa? ¡Ay qué buenas! ¡Hola! ¿Eh? No son buenas No son buenas No son buenas No son buenas ¡ takiej historias! No son tan imágenes が resolutions Todas は ¡Suscríbete al canal!